La segunda entrega de canastas de la campaña Cuarentena Fe y Caridad se desarrolló en la parroquia San Nicolás de Tolentino en Misco, en el barrio Santa Sofía en San José Pinula, en la aldea Los Miscos en Palencia y en Santa Elena en el departamento de Petén. Se repartieron 3.8 toneladas de alimentos entre decenas de familias que están pasando dificultades económicas por la pandemia. Seguiremos adelante ayudando a más familias de la mano de su generosa colaboración. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!